Aquí tenemos al planeta que al principio está todo feliz o contento Vamos a hacer primero un mundo de molinos Fijaos que contento está el mundo cuando es sostenible Ay mira más, hay personitas Y mariposas Se fueron las mariposas y aparecieron los helicópteros Y eso sí, hey cochecitos, hay cochecitos también Por fin hemos conseguido llegar a los coches voladores Vamos a hacer que el planeta muera chicos Acabemos con él Hola muy buenas a todos, one more child Y aquí estamos en este juego que se llama Evolution Es un juego gratuito de la página itch.io Lo tenéis en la descripción, lo pondré ahí en la descripción Por si queréis jugarlo y probarlo y tal, es un juego cortito Que trata de hacer la evolución en el planeta Pero no en cuanto a formas de vida Sino en cuanto a la tecnología, en cuanto a la civilización Por cierto, como siempre aquí en directo con todos vosotros Que estoy al cuadrito del chat Y vamos a empezar y vamos a hacer que nuestro planeta evolucione Aquí tenemos al planeta que al principio está todo feliz o contento Y tenemos aquí 100 puntos Con esto compramos cosas de aquí abajo Que por cierto apenas se ve Voy a cambiar un poquito esto Pero como decía vamos poniendo aquí unos molinitos Y fijaos que esto cuesta 10 puntos Cuesta poquito, es lo que menos evolución tiene Pero nos va dando pues 5 puntos cada varios segundos Vamos a hacer primero un mundo de molinos Aprovechando la energía eólica Un mundo sostenible Fijaos que contento está el mundo cuando es sostenible Y con esto fijaos que ahora sí que vamos consiguiendo un montón más de puntos Y no os preocupéis si lo ocupo todo Porque luego cuando construyes otras cosas Se ponen encima Ay mira más hay personitas Y mariposas Y mariposas Fijaos que ahora tenemos personas y mariposas Y flores Ahora el mundo es feliz ¿Eh? ¿Se ha puesto menos feliz de repente? ¿Se ha puesto como un poquito rojo de repente? ¿Pero si esto es energía eólica? Pues espérate a que te ponga aquí una central nuclear O te llene de ciudades ahí de rascacielos Entonces lo vas a flipar No te quejes ahora 440 Mira vamos a empezar a poner ya también Mira esto es la zona de producción De energía Que bueno el juego no tiene implementado nada de energía ¿No? Pero mira Simplemente para dejarlo un poquito ordenado Vamos a empezar a poner ya aquí pobladitos A ver aquí cabe No hay Ah mira si si que cabe Aquí está la población Bueno bueno Hombre Mira cuánta gente Cuántas mariposas Las mariposas se concentran en la zona de vegetación No porque aquí en la zona de casas también hay Industria Vamos a poner aquí ahora ya la zona de industria Bueno industria parece como Ay fijaos ahí en la tierra Ahora si que ha hecho Ha cambiado de color Ay está sonriendo menos Fijaos que antes era una sonrisa con dientes perfectos Y ahora los dientes están como medio agrietados Estamos ya destrozando el mundo Y eso que estamos prácticamente en tecnología de la edad media Vamos a poner aquí ya unos pescadores Ah con esto además conseguimos un montón de puntos Además Tenemos claro Tenemos cosas poco potentes Pero ya bastantes cosas Pues espérate Y si te pongo una central nuclear aquí de reventi Ahora que chaval Pero no vamos a ir poquito a poco hombre Mira ahora aquí mira Como te quejas Como ponen mala cara Para fastidiarte Voy a quitar la energía sostenible Voy a empezar a poner aquí castillos medievales Que esto tampoco realmente no contaminaría nada Pero bueno Es más bonito ver un molino Que un amasijo de piedras gigante Guau Fijaos los puntos que vamos consiguiendo ahora Obviamente esto no es un juego No es un reto de Ah tengo que hacer una estrategia No no Esto es ir poniendo Y ya está A poner hasta fastidiar el mundo Vamos a poner ya aquí Mira Edificios normales Bueno De dos pisos De dos pisos Aquí ya está La evolución ya La revolución industrial Empieza a llegar Ah no son fábricas Porque eso de ahí creía que eran como árboles Pero no Es humo verde Son fábricas Llegó la revolución industrial chicos Y el mundo Mira ha dejado de sonreír Y ahora tiene una cara ahí un poco Un poquito rara Sigue rompiendo Ah fijaos Solo queda una mariposa Dos mariposas quedan en todo el mundo La mariposa roja Y la mariposa morada Son las únicas mariposas Que quedan en el mundo Y espérate Que todavía han empezado Con el petróleo Democracia Mira vamos a acabar ya Con lo último que nos queda aquí De De la energía Bueno De los molinos de viento Vamos a acabar con los molinos de viento Y así ya Si la tierra tiene que llorar Que llore con razón Ya está Ay Esto es ya cara de Ay Dios mío Fijaos que el cielo además Se va volviendo como más gris Y las mariposas Bueno Energía O sea Esto no es petróleo Esto es como una torre de Tesla Se supone Eso es como electricidad O algo así Planeta Es hora de ir al dentista Ya no Es hora de que me quites Estos malditos humanos Pues mira La industria está de aquí Hoy va Vamos a empezar a poner aquí Centrales Bueno Nucleares No Parece como de carbón O algo así Porque las centrales nucleares Echan Humo Humo Es vapor de agua Lo que emiten Las centrales nucleares Realmente Pues mira Chaval Te voy a poner aquí Mira Así sí que empieza a aparecer El coronamada Ojo edificios Venga Vamos a empezar a poner edificios Ya Las casitas que habían Ay Eso ya es cara de De mala Mala Malas vibraciones Mala vibra A ver Que queda por aquí Mira El pescador El pobre pescador Ya no queda gente Que se dedique a la pesca Y dices ¿Y de qué se alimenta la gente Si solo hay fábricas y casas? Pues fabrican Pues como Burger King McDonald's No hace falta Eso no está hecho Ni de animal Ni de vegetal Eso se fabrica En una fábrica De plástico ¡Eh! Un helicóptero Se fueron las mariposas Y aparecieron los helicópteros Y eso sí ¡Eh! Cochecitos Hay cochecitos también Eso sí La cara del planeta Es el como de ¡Ja! ¡Ay! Porque Ostras Llegamos al futuro chicos Ostras Es que ya Como he empezado Poquito a poco Y tranquilamente Con el tiempo Ya tengo suficiente dinero Como para empezar A poner ya lo máximo Del juego Vamos a empezar Con el futuro chicos Mira ¡Pam! Ciudades Bueno Creía que era una ciudad Con torres y tal No es una fábrica Esto sí que es una Bueno nuclear No porque he echado Humo negro ¡Ay! Mira la cara Del planeta Esto ya es ¡Ay! Dios mío Vamos a acabar Con los castillos Que tenemos aquí Ya está Ya no quedan castillos Ahora lo siguiente De quitar Que así lo menos evolucionó Aquí tenemos Las fábricas estas Podemos poner ya La cara del planeta Me está dando agonía ¡Está muriendo el planeta! ¡Fuck the planet! ¡Edificios! ¡Rascacielos! ¿Eh? ¿Por qué no me deja? ¡Ahí! ¡Rascacielos chaval! ¡Pam! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ahora sí que está ahí En las últimas El pobre planeta A ver Quedan estas casitas De aquí ¡Aaah! ¡Míralo el pobre! Así termina La pequeña historia De nuestro planeta Empezó todo bonito ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué le ha pasado! ¿Se ha convertido En una almohana? Por cierto Aquí hay un árbol ¡El último árbol del planeta! ¡Chicos! Vamos a acabar Con el último árbol Del planeta Poniendo aquí Un rascacielos ¿Y esto? ¿Será esto El final del planeta Tierra? No Todavía sí que No ha cambiado Sigue siendo Una almohana Hostia Mira la cantidad De fábricas Que hay por aquí Vamos a cambiar Una fábrica De estas Por algo de esto Un edificio Como un rascacielos En mitad de las fábricas ¿Por qué? Pues porque a la gente Ya le da igual todo ¡Eh! Aparte de helicópteros Tenemos aviones ¿O coches voladores? ¿Serán coches voladores? Por fin hemos conseguido Llegar a los coches voladores Esto es un juego Que está hecho En una jam De estas Que está hecho En 48 horas Creo que ponía Que estaba hecho En 48 horas O sea Es un juego Esto rapidito Es gratis Tengo 100 O sea El planeta está en la mierda Pero yo soy rico Que por cierto Se supone que la moneda Esto es como el sol ¿Gasto sol? ¿Como que gasto sol? A ver Mira aquí En mitad En mitad de las fábricas ¡Ah! Mira el planeta Está ya ahí A punto de explotar Chaval Y será vuelvo a poner ¿Volvemos? ¿Volvemos a un momento Más feliz del planeta? Vamos a volver Al momento feliz del planeta Al momento En el que todavía No estaba A punto de reventar Por la Por la contaminación ¡Ah! Mira si ¡Ah! Lo hemos revertido un poquito Vuelven a haber plantas Mira vamos a dejar Esta parte de aquí No puedo quitar esto No O sea Lo único que puedes hacer En vez de quitarlo Es poner lo menos contaminante De todo Pero mira Vamos a dejar Esta parte aquí bonita Y ahora vamos a llenar Esto de edificios Porque creo que Si llegas al máximo Como que el planeta Muere o algo así Vamos a hacer Vamos a hacer que el planeta Muera chicos Acabemos con él Que no se yo Cuanto le quedará Porque ya prácticamente Lo tengo todo Con el máximo de edificios Aunque tenemos aquí Una pequeña parte del planeta Aquí tenemos A Latinoamérica Que es lo que va a salvar El mundo O sea No te metas No me meto con Latinoamérica Esto es lo que va a salvar El mundo Aunque quede un poco raro Que lo diga La gente se ríe Lo es Si yo lo digo Y la gente se ríe Es que tenía gracia Madre mía El planeta ya La almohrana Está a punto de explotar Bueno Ya está Final Nos hemos pasado el juego Hemos acabado con el planeta Mira que Mira que feliz era al principio Mira que feliz era al principio Y como ha acabado al final Con una mala cara ahí Pero bueno Hasta que va a llegar este video Es un video cortito Pero bueno Es un juego gratis Que yo lo sé Para pasar el rato y tal Pues está bien Así que nada Si os ha gustado Dale a like Suscribiros para no perderos futuros videos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Y ya nos veremos Y ya nos veremos Y ya nos veremos